Música Buenos días desde la ciudad costera de Piran. Música Piran es una de las pocas ciudades costeras de Eslovenia. Y es que entre Italia y Croacia apenas les han dejado 46 kilómetros de costa. Pero eso sí, Eslovenia la tienen muy bien aprovechada. Vale mucho la pena acercarse a Piran. Y no solo por sus cristalinas aguas adriáticas. También para contemplar un rico y variado patrimonio artístico. Ya que Piran fue un territorio disputado por romanos, bizantinos, francos y venecianos. Música Y para contemplar todo el conjunto, nada mejor que subir a la torre más alta de la ciudad. Música Ya que hemos venido a Piran, no podíamos dejar de pasarnos por la salina de Sechouye. Básicamente por dos motivos. Música Primero, porque oye, uno no tiene todos los días una salina cerca por la que poder pasearte. Y segundo, porque estamos ante una salina única en el mundo. Música La extracción de la sal en estas salinas tiene su origen en el siglo XIII. Y desde entonces, hombres y mujeres de la zona extraen la sal con las mismas técnicas que la edad media, sin mecanización. Manteniendo una tradición durante más de 700 años. Música Antes de marcharme de este parque natural, visitaré la tienda, donde probaré la flor de la sal. Y podré conocer la variedad de productos que se pueden hacer a partir de la sal. Música Bueno amigos, pues una de las muchas cosas sorprendentes que os vais a encontrar si venís a la tienda de las salinas de Piran, es esto. Chocolate hecho con sal. ¿A que nunca habéis probado chocolate salado? La verdad es que yo tampoco. Pero, para todo hay una primera vez. Así que, por vosotros. Chocolate salado. Música La verdad es que es un sabor extraño, porque primero te encuentras, el primer choque es el sabor amargo del chocolate. Pero luego te viene contrarrestado por el sabor a sal. Y la verdad es que es un sabor extrañísimo. Música Música Música